Para nosotros es importante porque a pesar de la licencia para la ciudad de resistencia, digamos que era muy importante, el cual teníamos PP, digamos, y la idea era estar regularizado. La verdad que es un anhelo de hace muchos años, casi que vinimos a invertir en Canal 9. La idea era salir con una radio que por muchos años no pudimos salir precisamente por no tener la autorización correspondiente, así que bueno, esto nos da un marco de seguridad, digamos, y de tranquilidad para hacer las cosas bien. Independientemente de esta licencia importante de la ciudad de resistencia, también tuvimos la posibilidad de tener otorgada también en Saespeña, en la ciudad de Charata, que bueno, que va a complementar un poco a la red que pensamos trabajar mucho sobre lo que va a hacer la gente del interior, también como siempre, en un esquema de radio y televisión, digamos. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que se vienen? Bueno, la idea es seguir apostando a la comunicación, digamos, y tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles y de poder informarlo como lo hacemos todos los días en esta multiplicidad de medios que surgen hoy, que seguirán surgiendo. Y usar los medios tradicionales como base y bueno, ir convirtiéndonos en lo que tengamos que hacer, digamos, para siempre estar a la vanguardia de la información, sobre todo en las personas que se quieren comunicar y ser líder de opinión en lo que respecta a la provincia y al nordeste, digamos. Estamos en todo el país dando las licencias a los pequeños radiodifusores que hacía años que pugnaban por tener una licencia en orden y que no podían hacerlo. Estamos entregando en Chaco cuatro permisos precarios, se transforman en licencia definitiva hace 30 años en alguno de esos casos, como te decía, que estaban pidiendo la regularización de esos títulos. Pero además entregamos 23 licencias de FM para pequeños radiodifusores a lo largo de todas las localidades de la provincia que hoy se llevan sus diplomas, sus licencias en orden. Esto es parte de un programa que ha dispuesto el ENACOM para la pluralidad de voces, para regularizar el sector de la radiodifusión, aquel sector que para nosotros es el más importante, que es el que hace cultura, el que informa, el que tiene a los vecinos de cada localidad, de cada comuna, de cada enclave de nuestro país, con los contenidos de interés para cada uno de los ciudadanos. La radiodifusión y la comunicación social tienen que ser federal y por eso para nosotros es tan importante recorrer el país, como hoy en Chaco, dando estas licencias que es una oportunidad de valoración de ese trabajo, de más oportunidades y de más igualdad. Y además hoy aquí entregamos 23 concursos que fueron ganadores, 23 radiodifusores de lugares distantes como Quitilipi, como Castelli, como cada una de las localidades de la provincia que hoy se lleva su licencia definitiva. Un día muy importante para los chaqueños y fundamentalmente para los radiodifusores. Hay muchos emprendedores y hay mucha gente que hace mucho tiempo que está peleando por su licencia, hoy la tiene, para que nos sigan informando, para que ejerzan su actividad con pluralidad, para que nos puedan formar, porque hoy también la comunicación tiene que ver con la formación. Así que estamos muy contentos por esto y obviamente también muy satisfechos por que venga la directora nacional de comunicaciones, Silvana Yudis y todo su equipo a acompañarnos, a hacer esta entrega. Y bueno, a seguir trabajando por la pluralidad de ideas y por la libertad de expresión que es lo que obviamente más impulsamos de este gobierno nacional y es lo que queremos seguir haciendo hacia adelante. Bueno, la verdad que es muy importante para nosotros, para todo el equipo. Estamos con Radios en el Impenetrable, con cuatro localidades y esto es expandirnos un poco más hacia el centro de la provincia del Chaco, hacia Unidas, Pampa del Indio, Presidencia Roque Sáenz Peña, Las Garcitas. Y bueno, estamos en Miraflores, Castelli, Bermejito, Pompeya, que son localidades muy importantes y el centro que es Juan José Castelli. Así que que ENACOM pueda regularizar el espectro y brindarnos la seguridad de tener la frecuencia fija con todo lo que esto significa, porque uno trabaja con tranquilidad y puede también proyectar hacia el futuro. Y bueno, estamos con la programación de Radio Nordeste, que nos estamos fusionando. Saludaba hoy a Marcelo Linke y felicitaba por estas nuevas licencias que también el grupo Linke obtuvo. Así que para nosotros, la familia de Los Ángeles, que estamos en el Impenetrable y tan lejos, nos viene muy bien. Y muy agradecido con ENACOM por la rapidez con que han resuelto estas presentaciones, la adjudicación de nuevas licencias y con el Gobierno Nacional que hace este aporte a regularizar los medios del interior.